¡Gol! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Se ha tomado muy en serio saltar allí por los bancos, ¿eh? Bueno. Y ha llegado de este tremendo juego, es... ¡Colejón y diamantes! ¡Cien! ¡Hasta lo que hago! ¡Oto, foto! Se dice, ahora hay que hacer tus fotos. ¡Cabio, cabio, punto paso! ¡Pero, por el diamante! ¡Ahí ha llevado los pasos! ¡Sí! 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 Y una cosa, el juego está muy bien, pero ha habido una parte que me ha gustado mucho, que ha sido la de los aros que iban ahí junto y eso, está muy bien. Lo único es que hay algunas personas que de poca mueren ahorcadas. No vamos a decir quién, pero podéis ver el vídeo. Y luego Pablo también ha intentado suicidarse allí, que no ha dado en la pared de Milano. El juego está bien, ¿eh? ¿Has escuchado los pasos? No, es que lo quiero para que se te quede grabado. El juego está bien, venga. ¿Alguien tiene los pasos? ¿Alguien tiene los pasos? ¿Alguien tiene los pasos? ¿Alguien tiene los pasos? Él te habrá dicho 2.400. ¿Juanma? ¿Juanma, tenéis pasos? 2.400 he hecho yo con mi puesto de cazador y luego el joker. ¿Joker, duende, duendecillo? Gracias Pablo. Saludos a mi madre. Saludos a los seguidores. ¿Quién eres campeón? ¡Joli, te quiero!